¡Ey! ¿Qué pasa beche de YouTube? Estamos aquí en un vídeo de MESESG Que en esta arena, bueno No he estado grabando, he estado grabando Pero en esta arena hay un Chico especial Que se llama Luzup Locos ¡Ey! Se acaba de morir Wey, en mi puta cara, creo ¿Por qué? Ah, no, wey A ver A ver, ahora estoy en modo de fanboy En modo de hoy Eso, wey No soy niño rato Si me va a matar, yo No intentaré matar Si me va a matar, pues Yo me defenderé Si no me va a matar, pues Hacemos team mejor para mí Pero si no quiere Mejor para mí No, para mí Yo estoy buscando el team A ver, ahora L Vale, sigue vivo Vale, estoy un poco acatarrado Como veis Tendré la voz diferente Estoy acatarradillo Y bueno, a ver si nos sacamos Unas partidicas Para poder subirla Porque Subí el vídeo ese raro Que el entrosidad Mucha gente Sorry A ver Vale Vale Vale, sigue Sigue de manutor De manutor Sí, sí, sí Vamos a ver Vale Vale Seguro que sub Le están esponsorizando Y demás Ways Lo siento Pero tengo No sé si es Se llama faringuiti No sé Vamos a ver Tengo caña Y ya estoy Buena equipación Me falta un casquito Y comidito Vamos A ver A ver Que sé quién es Es ruso, ¿no? Ahora estoy Fanboy modeon No estoy de fanboy Es que es un youtuber bueno Yo lo veo Suen SSG Y me gusta No como Willy Que no lo veo Y Vegetta Porque sube en Olympocraft Y no me gusta nada Ese server Lo siento a los que le gusta Pero se copió Se copió de uno Que se llama SQHA.me Que es English Es de Skydesminecraft Y bueno O se copió Vale Tendría que hacer Un formateo de ordenador Dentro de poco Me va muy, muy mal Me solía ir a 100 Pero ya no No sé También es que Lo he encendido Desde hace mucho tiempo Rele Vale Sigue el U2B Puta Voy a ir por aquí A ver Vamos A ver si no está cogido Que este cofre Creo que era cheto Este no El siguiente Uh Me equivoqué Güey A ver Vale Voy bien de equipación Yo no quiero matar A Luzu Pero si me viene Lo tendré que matar Güey Se siente Pero O me mata El a mí Porque yo no soy Muy pro Así que verlo Güey A ver Demanutor Sigue vivo Demanutor Demanutor Sí Güey A ver Vale Esto por aquí Vamos A ver si hay algo En la nave Esta Vamos a ver Nada por aquí Pim pam A ver Es que tengo Espera Tengo la iluminación Del ordenador Baja Nada Bueno Tengo fiebre Ahora mismo Pero La es Bueno A ver Si me encuentro Con Manutón 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 Y si era Team con él Y Team con él No nos mataría El uso Así que tengo Que encontrar Al Manutón A menos que Se lo den cargar Y se lo cargaron Madrefaca Ja ¿Por qué hablé Güey De Manutón Has left Hijo de puta Su blog Sigue vivo Vamos A ver Uh Iron Arquito por aquí Caña Que lo voy a esto Y necesito Vale Al medio Tengo que Vamos Antes voy a pillar Algo de aquí A ver Si hay A ver Lo raro Es que no hay ningún Sub Solo estaba de Manutón Bueno Sub de Digo De Luz Eso es lo raro No lo pillen Casi todos Ingleses No sé por qué Cuando siempre Suele haber Suscriptores Y demás Espera Un momentito Güey No se murió Vale Muy buena A ver Uy wey Voy a ir al medio A craftear Va ¿Dónde está el medio? Es que con la render Esta Quiero el PC De luz ¿Veis? He luchado Contra Crocodiles Ok No A ver A ver si el centro Está por ahí No Lil Lol Se murió aquí al lado Fui yo ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Madfaka? ¿Es Luzu? A ver Si es Luzu Vamos a ayudarle No mueras Luzu No mueras wey No wey Sobrevive por mí Ok Sobrevive por tu bien Madfaka Sobrevive por tu bien Madfaka ¿Dónde están weys? Están ahí arriba No wey ¿Dónde están weys? Se fueron por aquí creo Uff ¿Ve? Uh Sexy man Uh Esto me viene Genial Madfaka A ver Esto lo dejo aquí Aquí Mecherico Aquí Pa' acá Pa' acá Pa' acá Pa' acá No había una pechera Pero no había una puta pechera weys Creo que se fueron pa' abajo Uh A ver Voy a intentar matarlo Pa' que Luzu coja confianza A ver, a ver Me sigue Luzu No Se fue Como que se piró ¿No? No A ver A ver Sion Oh Otavol ¡Gracias! A ver... A ver, vamos ¡Grande! 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 ¡Grande lo subo! ¡Jaja! ¡Ay, se hace la pala! ¡Qué grande! Y ha dicho... ¡Ja, ja, grande! ¡Ajá! ¡Qué grande, coño! ¡Qué grande, joder!